En el condado del Carmen Miren lo que ha sucedido Murió el Cherife Mayor Quedando Román herido Otro día por la mañana Cuando la gente llegó Unos a los otros dicen No saben quién lo mató Anduvieron informando Como tres horas después Supieron que el malhechor Era Gregorio Cortés Y sortaron a Cortés Por toditito el estado Vivo o muerto que se aprenda Porque a varios ha matado Decía Gregorio Cortés Con la pistola en la mano No siento haberlo matado Al que siento es a mi hermano Decía Gregorio Cortés Con su alma muy encendida Sigánme rinches cobardes La defensa es permitida Gregorio le dice a Juan Muy pronto lo vas a ver Anda y dile a los cherifes Que me vengan a aprender Decían los americanos Si lo vemos ¿Qué le hacemos? Si le entramos por derecho Muy poquitos volveremos Agarraron a Cortés Ya terminó la cuestión La pobre de su familia La lleva en el corazón No, 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 no La puerta es una habitación Y en el corazón Gracias.